muy buenos días dios me los cuide estamos aquí en la finca y hoy le tocó el turno al mover si alguien conoce esto el hobo enano esto es un cultivo que nosotros vendemos mucho esto es un árbol como pueden ver aquí enanos realmente esto es un árbol que ahora mismo aproximadamente yo creo que no llega a tres pies así es su porte es a su naturaleza ya él no va a crecer manda si acaso se puede trepar a cuatro pies un poquito más alto produce muchos ovos esto es perfecto para áreas pequeñas esto es perfecto para producción en tiesto mira dónde vienen con unos ovitos nuevos esto es un árbol pequeño no va a pasar como les digo de tres a cuatro pies una fruta muy buena de buen tamaño una fruta que sabe también muy buena este y es un árbol ideal para áreas pequeñas áreas pequeñas ponerlo en un tiesto tipo bonsai aquí podemos ver otros ramilletes y otros ramilletes un árbol de mucha producción y pueden ver el hobito no le saca la cáscara recordando recordando cuando éramos jóvenes rico quienes son de mi edad o más pueden recordar cuando nos íbamos a los árboles de hobo a comer hobo a comer hobo con una semilla adentro una fruta muy rica se le quita la cáscara se le quita la cáscara nos comemos la pulpa y pueden ver un árbol que produce demasiado pequeñito es enano de esta misma familia viene un árbol grande pero en este caso este sería el hobo enano recuerden suscríbete a nuestro canal y déjanos comentarios a nos pregunta queremos empezar a hacer un poco de blog no solamente vídeo verdad queremos hacer un poco blog caminando por la finca ustedes puedan ver y observar nosotros tenemos cientos de árboles sembrados que podemos ir compartiendo contigo un poco de conocimiento así que nada dios me los cuide y que tengan bonito día